¡Acción! Hola, soy Sheila Martínez, tengo 22 años, vivo en Valencia y aquí estudio Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Practico el Deporte de la Vela desde los 6 años aproximadamente y actualmente compito en la clase olímpica Ilka 6. Mi objetivo es realizar la campaña para los Juegos Olímpicos de 2024 y para ir con este primer ciclo olímpico tengo tres regatas muy importantes, el Campeonato de Europa, el Campeonato de España y Clases Olímpicas y el Trofeo Princesa Sofía. El Deporte de la Vela tiene unos costes muy elevados, sobre todo en temas de logística, con el desplazamiento del barco, el alojamiento, las inscripciones a las regatas, por eso con la ayuda y el apoyo de las becas Fitocol podría cumplir todos sus objetivos. Espero poder formar parte de las becas Fitocol y construir así un objetivo común. Si tú quieres aportar tu granito de arena, dale like.